Vaya si no es esta, para Boja Singular Fue el quinto piso para Ismael 2100 De la calle Yermal El lugar donde la pasión con mi suerte o un milagro No pasa nada, para Papa Me figuro en tu cuarto Con los ojos apagados Tu aroma secuestrando mi interior Odejando mi piel Y el ángel gris tras la ventana no entendiendo Colmado de hiel Retorciendo semillas de nuestro sueño agraciado Hoy lamento no confiar en un presagio sideral Que gritaban con empeño que elimine aquel mal Los cobardes pagan cara la desgracia De desearse idealizados Aún cuando se acaba la magia Laura, Laura, Laura Creo superfrontero venester Creo superfrontero venester Esta corta tu saber Y estampada en tu memoria mi revelación Revención Revención tus siluetas Porque es mi mejor canción 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 Sos mi mejor rock and roll Lo que aprendimos de este vivo Es que con COVID no se pueden enganchar tantas canciones ¿Ya da? Porque se me seca la garganta y no paro de toser Está difícil, está difícil Y no es joda, hay que cuidarse porque Bajás una escalera y te cansás Es impresionante pero es así de duro Le tuve que pegar una patada a la computadora Porque la luz blanca de la computadora Ayuda a que se me vea un poco más Entonces tiré un patadón ahí Medio descontracturado Perdón Yo te culpo Tira fecha para la plata Brújula, unos versos Más toque coquito cuando le da el tucón Como le gusta Acá tenemos agüita Y acá tenemos Vasito de Spire Con un brebaje Fundamentalmente compuesto de gin De tónica, de hielo, de limón Y de nada Eso simplemente Como le dije antes Bueno, ahí Están Cobrando las expensas acá Así que En cualquier momento puede ser Que vengan y me digan Che, loco, rescatate Hace un poco menos de quilombo Así que vamos a meterle Mientras estemos vivos Así que Me pidieron Un par de Me pidieron un par de canciones Vamos a hacer Brújula Te dijeron por ahí